Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. En este video explicaré cómo medir el pH de sus acuarios. Acá tenemos un test de pH de la marca Aquamed, que me va bastante bien este test, funciona bastante bien y bueno, vamos con el video. Estas son las cosas que trae el test adentro de su cajita, que son un papelito indicando según el color, qué nivel de pH tenemos. Las gotitas que hacen cambiar de color el agua para ver el pH que tenemos y el tubito este que lo tenemos que llenar con agua hasta la mitad. A esta agua ya le eché las tres gotitas de líquido este y ya tenemos este color, así que vamos a ver cuánto pH tenemos. Tenemos un pH entre 7.5 y 8, que está bien. Tengo que tener también en cuenta que recién hice cambio de agua, entonces está el pH un poco más alto. Lo ideal yo quisiera tenerlo en 7, por si me baja un poco se va a 6 y si sube un poco se me va a 8. El tema, si lo tengo entre 8 y 7.5, si me subo un poco se me puede ir a un pH muy alcalino, que serían estos a gamas oscuros, un pH alcalino con un pH más alto y un pH ácido vendría a ser esto más de acá, que es con un pH más bajo. Para un comunitario o para la mayoría de especies de agua dulce, un pH neutro que sería 7 iría perfecto. Porque es un pH que pueden tolerar especies de pH medio ácido y como medio hay alcalino. Así que estaría bien. Yo quisiera tenerlo más entre 6.5 y 7.5, quisiera tenerlo en 7, más o menos así para redondear sería 7. ¿Qué deberíamos hacer para bajar el pH? Debería ser cambios de agua menos frecuentes, que yo los hago una vez por semana porque tengo el plantado y abono junto al cambio de agua. Entonces debería ser menos frecuente o sacar menos cantidad de agua. Así quedaría más de la agua vieja que su pH iría disminuyendo porque daría más materia y descomponiendo y todo eso. Entonces bajaría el pH y si queremos que suba, si lo tenemos muy bajo, tenemos que hacer cambio de agua más seguido y sacar más cantidad de agua. Depende del agua que tengan ustedes para rellenar su pecera. Yo en donde vivo, el agua de mi pecera, digo de donde saco el agua, tiene un pH más o menos que diríamos, vendría a ser semi alcalino o alcalino. Tendría que medir el pH del agua que viene, pero supongo que está entre 8, 8,5 y venía esto, más el agua ya tengo de antes, me queda esto así. Entonces, ¿qué debería hacer? Y sacar menos cantidad de agua, porque cambio de agua semanal tengo que hacer sí o sí porque va junto al abonado o eso. Así que bueno, este es el video en el que explico cómo se utiliza un test de pH. Yo espero que les haya gustado, si es así denle like, suscríbanse, que tengo 22 suscriptores, quiero tener más, pero igual con los que tengo estoy feliz. Pero si se suscriben más, mejor. Así que bueno, espero que les haya gustado, si es así denle like, suscríbanse y pueden pasar a ver mis otros videos. Y bueno, chau, hasta el próximo video. Y bueno, chau. Y bueno, chau.